Música Buenos días jóvenes, hoy nos encontramos aquí para hablar de la hidrósfera Y también de algo que es muy importante para el desarrollo de la vida en nuestro planeta Nos referimos al ciclo del agua Comencemos Nuestro planeta es llamado frecuentemente el planeta azul Porque se presenta cubierto de agua Los océanos y mares cubren el 70% de la superficie Con una profundidad media de 3.800 metros Es bastante, ¿no creen? Pensemos que del fondo marino aún se desconoce el 90% El cual es todo un misterio El 97% del agua del planeta es salada Y está contenida en océanos, mares y lagos salados Mientras que el 3% restante de agua dulce Se distribuye entre hielos permanentes y glaciares Lagos y ríos Aguas subterráneas y vapor de agua Esto es lo que vendría siendo la hidrósfera Toda manifestación de agua en la superficie terrestre Recordemos que junto a la litósfera y la atmósfera Componen el espacio habitable de nuestro planeta Me refiero a la biosfera El agua circula y se mueve de distintas formas El intercambio de energía entre atmósfera e hidrósfera Provoca los movimientos de las masas de agua Hay movimientos periódicos como aquellos provocados por el viento Que de acuerdo a su velocidad y fuerza Ocasiona perturbaciones como ondas y rizos en el mar abierto Olas en los litorales y corrientes superficiales Otros agentes externos a la hidrósfera que provocan igualmente ondas Olas, etc. Son los maremotos Los deslizamientos submarinos Y las erupciones volcánicas en el fondo de los océanos Las mareas son otro de los movimientos periódicos A diario En un ciclo de aproximadamente 6 horas En las zonas costeras El nivel del mar sube Y baja Debido a la fuerza gravitacional Que el sol y la luna ejercen sobre la tierra Y no nos olvidemos de las aguas dulces Estas representan solo el 3% de la hidrósfera Pero son esenciales para nuestra vida Y hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad Está constituida por las capas de hielo polar Y, en segundo lugar Por las aguas subterráneas Esto quiere decir que las reservas de agua dulce más importantes Son difícilmente utilizables Y están en riesgo de desaparecer Por el derretimiento de los glaciares Provocado por el calentamiento global atmosférico El agua no permanece siempre en los mismos lugares Todos hemos visto Como cae desde las nubes cuando llueve o nieva Bueno, no todos Nunca he ido a la nieve Pero la he visto en la cordillera de los Andes Al interior de Iquique Volvamos a lo nuestro Hemos visto como el agua discurre por los ríos y arroyos También podemos comprobar como Con el paso del tiempo Se evapora el agua contenida en un recipiente abierto ¿De dónde viene el agua? ¿Hacia dónde va? Veamos Del mar a las nubes Evaporación Debido al calor del sol El agua de la superficie del mar se va evaporando poco a poco También se evapora, aunque en menor cantidad El agua de los lagos Embalses Ríos Etcétera Este vapor de agua se eleva y va formando las nubes que llegan a almacenar gran cantidad de agua en forma de vapor De las nubes a la tierra Condensación y precipitación El viento empujará las nubes que se formaron sobre el mar y muchas de ellas llegarán a tierra firme Cuando estas nubes se enfrían, el vapor de agua que contienen se condensa y se precipita en forma de lluvia Si la temperatura baja aún más, la precipitación puede producirse en forma de nieve o granizo De este modo, el agua procedente principalmente del mar pasa a tierra firme De la tierra al mar Una vez que el agua sea precipitado sobre la tierra firme, puede seguir diversos caminos Parte de ella se filtrará al terreno y se acumulará en grandes depósitos subterráneos o formará corrientes subterráneas Que con el tiempo, dejará salir a la superficie para que siga su curso Otra parte de agua caída, discurrirá por la superficie terrestre Formando torrentes, arroyos y ríos Que llevarán de nuevo el agua hasta el mar Así se completa el ciclo del agua o ciclo hidrológico ¡Wow! Siempre me pregunté, ¿por qué había tanta agua en el océano? Y bueno, eso significa que hay muchos peces ¡Mmm, qué delicia! Lucharé porque nunca se acaben los peces en el mar ¡Ay, ya me dio hambre! Voy a la caleta por un ceviche ¡Mmm, ceviche, qué delicioso! ¡Ay, ay, ay, ay!